hola a todos mi nombre es fernando ribera soy ingeniero de aplicaciones de solid servicios el único representante de solidworks en méxico y latinoamérica galardonado con el premio de servicio de suscripción elite por the soul system en el soli tip del día de hoy veremos un análisis de frecuencia natural o frecuencia resonante para ello vamos a crear un nuevo estudio y dentro de los múltiples estudios a seleccionar nos vamos a ir a la parte de frecuencia seleccionamos este estudio y dejamos el nombre predeterminado damos clic en aceptar y continuamos lo primero que podemos observar es que se nos crean una carpeta con nuestro sólido el cual ya nos aparece como elemento de tipo viga el cual incluye ya dos nodos donde podemos aplicar cargas y sujeciones muy bien lo siguiente que hay que hacer es agregar una sujeción vamos a agregar geometría fija y vamos a seleccionar el nodo del lado izquierdo esto con la finalidad de restringir el movimiento también podemos seleccionar la parte inamovible el cual nos permite únicamente las rotaciones muy bien damos clic en aceptar y continuamos ahora es necesario agregar las cargas externas que influyen en nuestro modelo para ello vamos a cargas externas y aplicamos una fuerza seleccionamos el nodo adicional y vamos a aplicar una carga de manera normal antes vamos a seleccionar el plano al que va a ser normal esta carga y seleccionamos top plane agregamos un valor de 100 bien vamos a simular que tenemos una persona en el otro extremo por lo tanto ingresemos el valor de 850 simulando el peso de una persona adicional a esto vamos a verificar la dirección en la que se aplica la fuerza y lo invertimos listo damos clic en aceptar y ahora vamos a agregar la parte de nuestra gravedad seleccionamos el plano de referencia especificamos que la dirección sea correcta y listo lo que nos queda pendiente es crear nuestra malla damos clic en crear malla y listo esto nos agiliza mucho los tiempos de procesamiento de nuestra simulación ahora únicamente tenemos pendiente crear nuestra simulación guardamos algunos menús y corremos la simulación listo aquí nos arroja inicialmente cinco frecuencias naturales las cuales nosotros podemos ir a cada una de ellas para visualizarlos y animarla en esta animación nosotros podemos visualizar el modo en el que esta vibración se está llevando a cabo también podemos nosotros cambiar para obtener diferentes estados de visualización muy bien vamos a editar la definición vamos a ir a la parte de avanzado o de opciones avanzadas y vamos a seleccionar renderizar el perfil de vida con esto vamos a poder visualizar nuestra simulación de manera más realista listo bastó con animar nuevamente para poder visualizar este modelo tendríamos que hacer lo mismo con cada uno de los los diferentes modos en los que se está presentando esta frecuencia listo ahora vamos a insertar un gráfico de frecuencias resonantes en donde las vamos a enlistar aquí tenemos ya las frecuencias en qué magnitud se están presentando en qué frecuencia y en qué periodo note que las primeras tres frecuencias son muy cercanas a cero por lo tanto nosotros podemos invalidar o despreciar estas frecuencias otra forma de la que podemos nosotros darnos cuenta si las frecuencias no son útiles o no es creando un listado de participación de más pero eso lo veremos en el siguiente solitip con estas frecuencias nosotros podemos de igual manera incluir más números de vibraciones para poder tener más resultados perfecto pues hasta aquí el solitip del día de hoy espero les haya gustado y síganos en nuestras redes para poder ver más contenido relacionado gracias y y y y y y